¡Hola a todos! Mi nombre es Miss Marlene y les voy a explicarles la segunda clase de la semana pasada de la segunda clase de la semana pasada, April 27 a May 1. Ok, so I am going to share my screen. Muy bien, aquí tenemos lo que es la página inicial, ¿verdad? De lo que es nuestra guía. Tenemos aquí los temas, el versículo que se tienen que aprender, el principio y el valor. Ok, comenzamos aquí con el contenido. El día lunes vamos a tener grammar, donde vamos a aprender los plural nouns, ¿verdad? Que tenemos la hora, el link, el ID. Siempre por favor mantengamos nuestra guía y empresa o si vamos a utilizar nuestro libro, pues está excelente, ¿verdad? Aquí menciona que esto que tenemos que entregar, sería excelente que puedan entregar las tres páginas que vamos a trabajar ese día, ¿verdad? De grammar. Ahora, aquí dice spelling, debes trabajar una hoja cada día. En esta semana no va a haber clase de spelling, por lo tanto, se les va a pedir que por favor trabajen una hoja diaria para que ya el viernes me puedan enviar todas las hojas de spelling, por favor. El día miércoles vamos a tener grammar, adjectives. Tenemos aquí la hora, el ID, el link, ¿verdad? Y el inciso que tienen que mandarme a mi mail. También tenemos el jueves, otra clase que va a ser de reading. Vamos a leer The Boy and the Clown, ¿verdad? Sería excelente que antes de cada clase buscáramos en el diccionario cada palabra del vocabulario, ¿verdad? Para poder comprender más el tema. Y esta semana tenemos que entregar las fotografías de grammar, inciso B, reading, inciso F, y spelling, inciso D. Me pueden enviar todas las hojas, no hay problema, ¿verdad? También, por favor, esta semana vamos a tener un show and tell que les voy a explicar dentro de un ratito, ¿ok? Y me tienen que enviar el día viernes este show and tell, ¿ok? Seguimos aquí. Tenemos grammar, dice draw a line from the present tense to the past tense. Ya hemos practicado lo que son los verbos en presente y en pasado. Aquí tienen que trazar una línea de presente al pasado, por ejemplo, say, say it, ¿verdad? Y así sucesivamente. El día jueves vamos a tener un dictado sobre estos verbos que están practicando acá. Por eso es que aquí ya tienen estas instrucciones. Esta hoja sí la tenemos que imprimir, ¿verdad? Para que los chicos puedan escribir en ella. Dice que tenemos que pedir que la mesa esté totalmente vacía, ¿verdad? Donde él les vaya a trabajar esté totalmente vacía para que no se vaya a distraer. Solamente necesita un lápiz y un borrador. Bueno, en el dictado, el dictado se realizará en la clase virtual. Se van a decir tres veces cada palabra y así, pues, ustedes van a poder escribir, ¿ok? Entonces, este, en total son diez palabras como pueden ver acá, ¿verdad? Cuando terminen de ser el dictado, lo calificamos, le tomamos una foto y me lo envían a mi correo, por favor. Luego tenemos el inciso B. Simple and plural nouns, ¿verdad? Los nouns, ya sabemos que son persona, animal, cosa o lugar. Vamos a aprender ahora cómo volver esos nouns en plurales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que la mayoría de los nouns, para que se hagan plurales, se les agrega la S, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, teacher, teachers, se le agrega la S al final. Girl, girls. Doctor, doctors. Book, books. Doc, docs. ¿Verdad? Excelente. Luego, en este inciso C, tenemos un videíto para que los chicos sigan aprendiendo, sigan reforzando el tema, ¿verdad? Y dice aquí que tenemos que colocar la S con rojo y colocar la ES con verde, que es lo que pasa acá. Ahora, hay algunas excepciones para volver los nouns en plurales, como por ejemplo, si el noun termina con CH, con X o con SH, significa que tenemos que agregar al final S, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, inch, termina con CH, sí. Entonces, aquí le agregamos S, ¿con qué color? Con el verde, ¿verdad? Sí, dice aquí en las instrucciones. K, U, ¿será que termina con CH? No. ¿Será que termina con X? No. ¿Será que termina con SH? No. Entonces, ¿y se le agregará una S con color rojo? ¡Piu! ¿Será que termina con alguna de esas letras? X, CH o SH. No. Entonces, aquí agregamos la S con color rojo. Y así seguimos con todas las palabritas. Luego, menciona aquí la letra D. Dice, tenemos que ver un videíto también para que los chicos se sigan reforzando, ¿verdad? Y sigan entendiendo mejor el tema. Dice que tenemos que posar estas palabras a plural. Contamos aquí con un word bank que tenemos aquí las respuestas para que nos ayude. Entonces, por ejemplo, child, children, mouse, mice, ¿verdad? Van escribiendo aquí lo que es el plural. Esto sería en grammar. Me envían estas tres hojitas a mi correo. Luego, el día miércoles tenemos la clase de adjectives. Los adjectives son palabras que te escriben a los nouns. ¿Cómo lo pueden escribir? Pueden escribirlo por medio de colores, por medio de números, de tamaños, de formas, también de tamaños. Y aquí tenemos dos ejemplos. En este inciso E dice que miremos a las imágenes y describamos, ¿verdad? Los nouns que tenemos aquí. Por ejemplo, estamos con la número uno. Tenemos una pelota. Una pelota la podemos describir de muchas formas, ¿verdad? Si fuera de tamaño, podemos decir que es pequeña. Si fuera de un color, sería blanco. Si fuera sobrepeso, sería que es muy pesada, ¿verdad? Esta pelota. O si fuera de forma, puede ser redonda. Entonces, aquí miramos en nuestro core pack qué respuestas pueden ser. ¿Loud? ¿Será que la pelota es muy ruidosa? No. ¿Será que la pelota es soft? ¿Muy suave? No. ¿Será que la pelota es round? ¿Redonda? Sí. Entonces, round lo escribo yo en esta línea. Aquí, en la número dos, estamos describiendo lo que es la paleta de la niña. En el test, estamos describiendo este aparato que utilizamos para gritar, ¿verdad? O para hablar fuerte. Aquí sería sobre el tédidor, sobre el limón y sobre el zapato, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los diferentes adjetivos para describir estos namos. En la letra F, dice que podemos completar estas oraciones con el core pack de aquí abajo también, ¿verdad? Ponemos acá, por ejemplo, de Skunk, follow me. El zorrillo me siguió. ¿Pero qué pasará con el zorrillo? ¿Será que el zorrillo es caliente y hot? No. ¿Será que el zorrillo es frío, cold? No. ¿Será que el zorrillo es smelly, oloroso? Sí. Entonces, venimos acá, ponemos en la número uno, de Smelly Skunk, follow me. ¿Ok? Y así completamos cada oración. Y me mandan estas dos hojitas a mi correo, por favor. Seguimos con el área de Reading. Dice que tenemos que completar el organizador gráfico. En la parte de en medio ponemos clown. En nuestro diccionario tenemos que buscar qué significa clown. Y la definición la ponemos donde dice definition. Ya cuando ya entendí que es un clown, tengo que escribir una oración. También escribo un sinónimo, un antónimo y hago el dibujito del clown. Puede ser un dibujo pintado, ¿verdad? O puede ser un recorte. Cualquiera de las dos opciones está bien. En la letra B tenemos que leer en voz alta lo que es la lectura. Sería excelente que escucháramos primero el track 12, ¿verdad? Para saber la pronunciación correcta de cada palabra. Y después ya poder leerlo en voz alta. Pintamos aquí el payasito. En la serie C dice que leamos cada oración, ¿verdad? Es una comprensión lectora sobre lo que acabamos de leer. Entonces, aquí tenemos un WordPank también. Un WordPank debajo de cada oración para poder ver qué respuesta es la correcta. Por ejemplo, dice, there was a in my classroom. Entonces, yo puedo regresar a mi lectura. Dice, there was a boy in my classroom. Entonces, miramos acá. There was a baby. No. There was a boy. Sí. Entonces, boy lo escribo aquí. Y así vamos poco a poco para llenar estas oraciones. En la letra C dice, read the story. Lee la historia nuevamente. Y tenemos que enumerar de 1 a 6 conforme la línea del tiempo. Conforme van pasando los sucesos de la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó primero? What happened first? ¿Qué pasó luego? ¿Y qué pasó de último, verdad? Vamos escribiendo los numeritos del 1 al 6. ¿Verdad? Seguimos acá. En la inciso E dice, circle, circula la mejor respuesta. A, B, O, C. ¿Verdad? Entonces, tenemos fear is, el miedo es. A, un buen sentimiento. B, un sentimiento feo. O, C, el nombre de un libro. Entonces, ahí tenemos que circular la respuesta correcta. ¿Ok? Luego seguimos con el inciso F que dice, busca en la historia los siguientes nouns, proper groups. ¿Verdad? Entonces dice, tell who are the people in the story. ¿Cuáles eran los personajes de la historia? ¿Verdad? Buscamos en la, eh, regresamos a la lectura y ahí los escribimos. Tienen que escribir seis aquí, verbos. Seis action words, acciones. ¿Verdad? Y en esta tienen que escribir seis nouns. Recordemos que los nouns pueden ser persona, animal, cosa o lugar. ¿Ok? Seguimos con spelling. I'm listening. Leemos esta rima. La practicamos todos los días, por favor. En el inciso B tenemos el vocabulario. Y este ejercicio dice, ¿qué palabra comienza como engine? Y termina como boy. Entonces ustedes tienen que ver en este listado de acá, los sonidos. Por eso es que se les puso el track, ¿verdad? Para escuchar bien la pronunciación de cada palabra. Y así vamos llenando este ejercicio. Seguimos con el siguiente inciso que es completar estas oraciones con las palabras del vocabulario del listado de arriba. Tenemos aquí el inciso D, que tenemos que escribir esas palabras del vocabulario, que son diez, en orden alfabético. De la Z a la A. En este último tenemos que buscar las diez palabras del vocabulario, ¿verdad? Y por último tenemos el listening and speaking. Tenemos nuestro segundo show and tale, ¿verdad? Que va a tratar sobre las cosas que no nos gustan, ¿verdad? Conforme la historia del payaso que vimos en Read. Recordémonos que tienen que hacer un videíto, puede ser máximo un minuto, ¿verdad? Para que sí se les sea más fácil cargarlo, ¿verdad? Tienen que hablar sobre una cosa que no les gusta y explican por qué, ¿verdad? Luego tienen que decir el versículo bíblico y mandármelo. Bueno, recordémonos decir siempre el saludo, ¿verdad? De good morning everyone o good morning teacher and friends, ¿verdad? Y que no se nos olvide decir el versículo. Aquí les puse yo un ejemplo que sería good morning everyone. I am going to talk about things I don't like. I don't like video games because it is a waste of time and it's bad for my eyes. I prefer to do something with my family, for example, play football or hide and seek. Bible verse. Children obey your parents in everything for this pleases the Lord. Colossians 3.20 Este es un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes lo pueden modificar conforme lo que le guste o no le guste a los chicos, ¿verdad? Entonces, esto sería todo. Recordémonos que en nuestro hotel es importante que los chicos se memoricen la mayor cantidad de palabras y evitemos, pues, el er. También tenemos que reforzar el, la mirada, ¿verdad? Hacia la cámara, ¿verdad? Y, pues, siempre repasar varias veces, varias veces antes de tomar nuestro video. Estoy a la orden, cualquier cosa, pues, no duden en escribir y estoy para hacerles. ¡Feliz tarde!